En el marco del 17 aniversario del Pentatolón de Río Verde, su comandante Pedro Pablo Rodríguez Rocha dio a conocer la serie de eventos culturales y deportivos que se realizarán en el municipio a lo largo de la semana y donde se contará con la visita de diversas bandas de guerra y escoltas de bandera de varios municipios del estado. El día jueves, una participación, tenemos en la plaza principal a las 4 de la tarde un folgueo de taekwondo igual ahí se entregan medallas a los competidores de esas mismas y también a las 5 de la tarde del jueves tenemos la interpretación del himno nacional un concurso del himno nacional en el Auditorio Ingeniero Valentín Gama ahí vamos a tener a las 5 de la tarde y posteriormente el viernes pasamos a los encuentros deportivos en el campo ferrocarrilero vamos a tener encuentros con cuadrangular de fútbol, varonil y femenil así como un triangular de fútbol, varonil y femenil donde también se hará entrega de esas medallas para ello luego el día sábado, el día sábado 23 de marzo vamos a cerrar con el broche de oro vamos a la competencia de escoltas de bandera y de bandas de guerra que vienen fuera fuera de aquí del municipio, vienen de la ciudad capital de Salud Potosí vienen de Querétaro bandas ya confirmadas de muy buen nivel a tres años de cumplir dos décadas el pentatlón rioverdense sigue siendo partícipe de diversos eventos cívicos y deportivos dentro del municipio promoviendo así la participación de los jóvenes en estas actividades que inculcan disciplina y buenos valores para Noticieros Cable RV Juan Pablo Torres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!